Hoy es un día de descenso sobre la situación y la definición de la lucha en contra de la dictadura criminal. Todos los hermanos nicaragüenses opositores en contra de la dictadura tenemos que estar preparados para la ofensiva final. Queda más que claro que la dictadura criminal dirigida por el cartel del Carmen con su líder supremo Daniel Ortega y su familia junto a la cúpula de delincuentes que vienen asesinando al pueblo de Nicaragua. Hoy han quedado claros los nicaragüenses que no queda más que seguir en la lucha hasta derrocar la tiranía. Alerta pueblo de Nicaragua, los nicaragüenses opositores en contra de la tiranía. Tendremos que tomar decisiones para derrocar la tiranía. No más pacto, no más corrupción, no más sandinismo. Tenemos que seguir luchando hasta vencer. Los nicaragüenses opositores se encuentran alarmados por las acciones que tomó la dictadura criminal contra el pueblo de Nicaragua. Saludamos a todos los nicaragüenses que se encuentran en el interno de Nicaragua. Y a todos los hermanos nicaragüenses en toda la bolita del mundo que se encuentran en contra de la tiranía. Prepárate hermano nicaragüense. Prepárate para la ofensiva final. Precandidatos a la presidencia por parte de la oposición quedan inhibidos y se encuentran fuera, fuera de la lista del criminal. Daniel Ortega se sale con la suya una vez más. Los nicaragüenses en Miami se reúnen con María Elvira Salazar para discutir sanciones en contra de la dictadura. No debemos de sorprenderlos. Nosotros sabemos que los nicaragüenses están secuestrados, los que están en el interno de Nicaragua. Y hoy las redes sociales están posteando, están haciendo videos, los activistas en todo el mundo. No debemos sorprenderlos de la actitud de este criminal. No debemos sorprenderlos. Nosotros tenemos que estar preparados. Como lo dije ayer, un día un programa muy extenso, pero con la verdad en la mano. Nunca voy a dejar de decir que Daniel Ortega tiene que salir por la fuerza. Tenemos que estar claros de eso. Así es que a nosotros no nos está sorprendiendo Ortega. Nosotros sabemos de que Nicaragua está secuestrado. Y ahora, yo digo definitivamente, ¿qué dirán los precandidatos? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡Yo, el Chapulín Colorado! No hay Chapulín Colorado. No hay. No hay. Y qué bueno que el día de ayer estuve tocando ese tema tan importante al pueblo de Nicaragua. Donde hablamos con la verdad. Y nada más que la verdad. La verdad nos hará libre. Saludos a mi hermano Milton. A todos los hermanos que están conectados. Compartan la transmisión. Gracias a todos los hermanos que están conectados. Yuria Torga, Bismar Vega. Saludos. Jaime Pérez. Saludos. Adyad Garmendia. Saludos, mi hermano. Saludos. Casandra Hernández. Washington DC. Bendiciones. Saludos. Compartan. Compartan la transmisión. Santiago Aburto. Mi hermano. Saludos. Tenemos a Santiago Aburto. Yo sé que va a compartir, mi hermano. BTN Noticia. Santiago Aburto. Me encanta el programa de Santiago. Me encanta. Así que todos los que siguen a Santiago. Bueno, hay que saludar a Santiago que lo tenemos hoy en línea. Adela Muñoz. Saludos. Catalay España. Comando. Se le enchina la piel cuando escucha la música de la contra. Pedro Mendoza. Saludos. Pedro, ¿cómo estamos mi hermano? Saludos. Marichongo. Saludos. Bendiciones. Saludos. Andreita Lanusa. Saludos. Bendiciones. Qué bárbaro. Wiley Rob. Saludos. Cristal Roble. Bendiciones. Selena Gómez. Saludos. Selena Gómez. Milton Rodrigo González. Que nadie lo conoce, Milton. Saludos, mi hermano Milton. Saludos. Bendiciones. La verdad no hará libre. Hemos hablado con la verdad y la gente no queda más que claro que la gente está empezando a darse cuenta que nunca hemos estado equivocados. Santiago Aburto. Santiago Aburto nunca ha estado equivocado. Muchos hermanos nicaragüenses activistas que están en la verdad. Horacio Guillén. Saludos. Compartan, compartan, por favor. Adela Muñoz, mi hermana. Saludos. Saludos. Luis Andrés, mi hermano. Saludos. Bendiciones. María Salomé. Bendiciones. Saludos. Ayer me hackearon mi teléfono. Pero ahí nomás le hice un trabajo ahí. Agarré la ubicación de estos bandidos. Nada de nada. Azucena Cajina, mi hermana. Saludes. Oigan qué bonita es la canción. Nicaragua está a punto de una guerra civil. Se lo he venido diciendo. Compartan. Compartan. Se lo hemos venido diciendo. Se lo hemos venido diciendo. Y ahora qué. Ahora qué, señores, candidatos. ¿Qué van a hacer? Vamos. Vamos. Salgan. Hagan comunicado. ¿Qué van a hacer? Tienen preparado el plan E, el plan B. Acuérdense. Sadita de Los Ángeles. Bendiciones. Saludos. Está durmiendo donadito. ¿Y ahora qué? Aquí estoy, Adrián. Aquí estamos, aquí estamos, Adrián. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el otro paso? ¿Qué piensan hacer? No se me queden queditos. Porque ustedes andaban haciendo la campaña. ¿Y ahora que los dejaron fuera qué? Ya nos dimos cuenta quiénes son los que destruyeron la lucha azul y blanco. Que viva la contra, jodido. Ánimo. Comandos de la Libertad. Ánimo, hermano nicaragüense. El norte de Nicaragua. Todo el norte de Nicaragua. A prepararse. Si lo cívico. Lo cívico. Si la diplomacia no le entró a Ortega. Vamos con lo que sigue. Con el número dos. Vamos adelante. Plan B. Plan B. A las calles. A las calles. Jarkín Sánchez. Bendiciones, Joaquín Sánchez. Mi hermano. Comando. Saludos. Se vuelve a repetir la historia. Se vuelve a repetir la historia. Adelante, comandos. Ánimo a los correos, a los colaboradores de la contra del norte y del sur de Nicaragua. Alerta, alerta. A los que sigue, papá. A los que sigue, compartan, compartan. A los que sigue, a los que sigue. Estoy contento que este criminal haya hecho eso hoy. Porque vamos a llegar al punto donde nosotros queremos. Ánimo, mi gente. La única manera de derrocar a este criminal es por la fuerza. Ánimo, norteños, Ginotega, Matagalpa. Celaya Central. Ciuna, Rosita. Bonanza, Quilalí, Huigulí. San Juan de Río Coco, Telpaneca, Estelí. Cébaco. Alerta, Cébaco. La Trinidad. La Trinidad. Palacagüina, Telpaneca. Nueva Segovia. Todo Nueva Segovia. El Zúngaro. A todos los hermanos que están en el departamento de la zona, todo el área de Quilalí, La Vigilia. San Felipe. Yalí. Síganme mencionando lugares. Riva. San Juan del Sur. Ánimo. Alerta. A derrocar a estos cabrones. Vamos. Ánimo, mi gente. No nos agüevemos. Que nosotros sabemos que los vamos a sacar. No se van a ir. Los vamos a sacar. Alerta, comandos. Estamos llegando al punto que me encanta este punto. Me encanta este punto. Me encanta esto. Va llegando. Vamos llegando. Vamos llegando al punto que nosotros queremos. A la gente de Yalí. A todos los hermanos de Yalí. A todos los hermanos del CUA. Alerta. Hermanos del CUA. A los finqueros del CUA. A los ganaderos. De Chontale. A los chontaleños. Río Blanco. Alerta, Río Blanco. Vamos, vamos. Vamos, mi gente. Acoyapa. Chontale. La Piñuela. El Almendro. Los Polos de Desarrollo. Donde caeron comandos. Ánimo. Arriba. A todos los hermanos de Ciuna. A todos los hermanos de los Planeta de Vilán. A ver, menciónenme lugares. Que ya se me olvidó. Quininowá, Cantayaguás. Los Calichones. Comandos. Comandos 420. Listo. Quilalí presente. Masaya Monimbó presente. Managua. Alerta, Managua. Compartan. Estelí. León. Granada. Catarina. Catarina. Todos los de Catarina. Catarina. Toda la carretera Masaya. Rivas. Dola. Rusita. Bonanza. Los comandos que están por allá. Managua. Los comandos que están en Ejapa. A nuestro hermano comandante. A Chuapa. A los de la clínica. Los paramédicos. Garza. Nubia. Charly 1. Tenemos a Masaya presente. Tipitapa. Alerta. Tipitapa. A los estilianos. Los chavalos estilianos. Chontales. Chontales. Adelante Chontales. Arriba Chontales. Listo. Preparados. Arriba Chontales. Diriamba. Diriamba. Tenemos a Diriamba. Carazo. Alerta. Carazo. Cuerpo médico de la contra. Atochiro. Alerta. Doctor Jacinto. Alerta. Congo macho. Congo macho. Charly Golfo. Adelante. FDN. Comando. Boaco. Boaco. Alerta. Boaco. Radio Insurrección. Presente. La voz oficial. Del comando. 420. El Rama. Adelante. El Rama. Wigwili. Wigwili. Alerta. Wigwili. Danli. El Paraíso. Adelante. Los comandos. Danli. El Paraíso. El Paraíso. Trojes. Jalapa. A los hermanos de Jalapa. Puerto Cabeza. Adelante. Puerto Cabeza. Sigamos compartiendo. Porque hay que alertar a todo el mundo. Estamos listos. Costa Rica. Cien mil exiliados. Cien mil exiliados. Bluefield. Bluefield. Alerta. Puerto Cabeza. Wigwili. Paigua. A los hermanos de Miami. Comandos. Alerta. Texas. Comandos. 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 Guamblan. Saludos a los hermanos de Guamblan. Comandos. A todos los hermanos que están en Virginia. Somotos. Alerta Somotos. La Trinidad. Los donde no han podido meter los Piri. A los tranqueros de Carazo. Los tranqueros de Carazo. Los de Nagarote. Los de Niquinomo. A los hermanos de San Francisco. Licef Vega. Allá en San Francisco. California. La lucha sigue. Se está poniendo caliente esto. Quilalí. Quilalí. Me encanta Quilalí. El río Coco. Cairo. 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 Alerta. Ponte pilas. Allá en Quilalí. Nueva Guinea. La costa atlántica. Toda la costa atlántica. A los hermanos que están en San Pedro del Norte. Los que están ahí en la Micamba. Alerta. Organización de la Contra. Nueva Generación. Listos. Presente. Río Blanco. Alerta. Guadalala. Alerta. Pantama. Pantama. A toda esa gente de Pantama. Río San Juan. Alerta. Arriba. San Juan del Sur. Preparados. León. Chinandega. El Guasable. La Mano. El Espino. Oscotal. Mozonte. A todos los hermanos de Mozonte. A los comandos del Mozonte. San Fernando. Santa Clara. Tortuguero. A todos los hermanos del Tortuguero. Río Grande. El Bocay. Los hermanos del Bocay. Quininohuá. Cantayeguás. San Antonio de Aguazua. La Ceiba. Yaró. Cerro del Algodón. Caño Sucio. Tintas Verde. Yaró. San Antonio. Las Agüitas. La Dalia Matagalpa. Radio Insurrección. Voz de los Nicaragüenses. Levantamiento Popular. Que bueno que ahí nos vamos a agarrar atorados a todos. No escuchemos a ningún organismo internacional. Nada. Ni OEA. Que no nos sigan perturbando. Nicaragua va a liberar al pueblo. El pueblo salva al pueblo. San José de Bocay. Saludos. Río Coco. Pero hermanos que están en Río Coco. Ánimo. El Cangrejo. Macondo. RB. May Uno. Saludos May Uno. Radio Comunicaciones. Operadores. Alerta. A todos los barrios de Managua. San Judas. Altagracia. Nejapa. A los comandos de Nejapa. La Gallera. Quino Tepe. Esteliz presente. De Lerta. Para la Cagüina. La Cagüina. San Rafael del Norte. La Concordia. San Rafael del Norte. San Rafael del Sur. Los 16 departamentos de Nicaragua. Hay que estar preparados. Tenemos que estar listos. Hermanos Azul y Blanco. Acoyapa. Chontales. San José de los Remates. Claro que sí. Alerta. Las Colinas. Yali. Adelante. Listo. Preparados. Juigal. Pachontales. Un llamado de radio en su reacción. A usar el armamento popular. A las calles. A los precandidatos. A las calles. Los que quedaron inhibidos. A las calles. A las madres de abril. Familiares de presos políticos. UPN. Movimiento 19 de abril. Álvaro Conrado. Movimiento 19 de abril. Álvaro Conrado. Panamá. A los hermanos que están en Ecuador. Nicaragüenses. Activados. A los que se encuentran en Colombia. Activados. A los que están en México. Nicaragüenses. Listos. A todos los hermanos nicaragüenses en Miami. Preparados. Hasta derrocar la tiranía. La lucha sigue. Y la patria vive. A los periodistas independientes. Santiago Aburton. Preparados. Jaime Arellano. Preparado. Listo. Iniciativa por el cambio. Saludos. Grupo. Movimientos. Organizaciones. Que están en contra de la tiranía. Que quieren derrocarlo. Preparado. Somoto Madrid. Presente. La Sabana. Ocotal. Presente. Los Calichones. Grupo de veteranos de la contra de Nicaragüense. Alerta. Dipinto. El Sacse. Todo lo que es Inotega. Presente. Está la gente brava. No van a poder con nosotros. No van a poder. Todos unidos. A una sola vez. Xalapa. Presente. Todos unidos. Contra la tiranía. Hasta derrotarlos. Porque no se van a ir. Hay que sacarlos. Cambiamos estrategia. A los hermanos de León. Que le han dado con todo al régimen. Acabar con la chanchera. Vamos a empezar a trabajar. No escuchemos negociaciones. No escuchemos politiquería. No escuchemos mentiras. Olvidemos los organismos internacionales. Estamos solos. Y solos. Solos nicaragüenses. Vamos a liberar nuestra patria. Jamás. Jamás nos callarán. La lucha sigue. Si quieren guerra. Guerra tendrán. Esa es la actitud que debemos tomar los nicaragüenses. A todos los del FDN. A todos los grupos del 380. Alerta. Hermanos nicaragüenses. A todos los 100.000 exiliados de Costa Rica. Listo hermanos. Preparados. A todas las chavalas universitarias. A esas chavalas huevonas. Ánimo. Les agradezco. Vamos a empezar a hacer una lista de todos los lugares. Comunidades. Departamentos. Para empezar a hablar con la gente. Concientizar a la gente. Para que estemos preparados. Que sigamos adelante en esta lucha. No le paremos bola. Ahí dejémoslo. Ya sabemos que ellos hacen lo mismo. Eso es nada para nosotros. Vamos a liberar Nicaragua. Primero Dios. Primero Dios. Segundo Dios. Tercero Dios. Vamos a unirnos. Tiene que llegar la unidad. Claro que sí. No hay problema. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Y si quieren guerra. Guerra tendrán. Así que adelante hermanos nicaragüenses. Todo el mundo sabe que estamos en una guerra. En contra de la tiranía. Agradezco. A todos ustedes. Que están en las redes sociales. Combatiendo. Desde su trinchera. Pero que pronto. Nicaragua. Se levantará en llamas. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos esos hombres y mujeres. Valientes. Esas chavalas guerreras. Esas azules y blancos. Que les vale madre. Vamos a derrotar a Ortega. Vamos a liberar Nicaragua. Por las malas. Por las malas. Porque por las buenas no se van a ir. Así que. Nada más les digo. Hermanos. Nicaragüenses. Ayer se lo dije. Esta lucha es más difícil. De lo que ustedes se lo imaginan. Pero no imposible. Porque ya estamos en ella. Ya estamos en la guerra. Hasta vencer. Hasta vencer. Hasta vencer. Para el momento. Que la patria nos llame. la patria nos llame. La patria nos llame. Bendiciones a todos. Y que Dios. Me los bendiga. Hoy. Mañana y siempre. Hasta vencer. Que viva Nicaragua. Que pronto. Será libre. Live TV from 85 plus channels.